Los diuréticos son sustancias que ayudan a eliminar agua y sodio del organismo a través de la orina, sin embargo, no queman grasa. Un diurético puede ser un medicamento o producto natural que estimula al organismo a la producción de orina. Puede ser de gran ayuda en caso de retención de líquidos y para la eliminación de toxinas de forma natural. Recuerda que reducir el consumo de sal, sazonar un poco tus alimentos, evitar los productos salados, beber alrededor de 2 litros de agua y hacer ejercicio diario puede ayudarte a evitar la molesta retención de líquidos. Intenta consumir algunos de los alimentos que funcionan como diuréticos naturales.